Monito, monito, el cuarto es un desastre, no lo ves Recoge esos libros, es fácil limpiar y reír Perrito vino a recoger los libros en el estante Hay que poner un desordenado, monito desordenado Recoge esos crayones, es fácil limpiar y reír Jijiji Monito, monito, el cuarto es un desastre, no lo ves Recoge esas piezas, es fácil limpiar y reír Jijiji Perrito vino a recoger las piezas en el estante Hay que poner un desordenado, monito desordenado Recoge esos ositos, es fácil limpiar y reír Jijiji Limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo con una canción Tus libros, crayones y ositos también Ya limpio y ordenado se ve, que bien Monito ordenado Monito ordenado Monito, monito y perrito Lo han hecho muy bien Ahora a comer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Trajes de baño traigan ya ¡Vamos! La playa muy cerca está ¡Vamos! Traigan pala y cubeta Castillos hoy Castillos hoy vamos a hacer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa El sombrero que trae El sol te protegerá Del agua sal y frío tendrás Tomo una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy ¡Vamos todos! A la playa iremos hoy ¡Es un sueño! A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa Sobre ellos vamos a aprender De los animales aprender Un, dos, tres ¡Vamos! 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 Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los vamos a imitar Hay que repasar Los vamos a imitar ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones son O-Y-Los Bocas, bebés Y ovejas ¡Todo en el zoológico! Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces pueden atraparlo? ¡Muy bien! Logramos una Lleguemos a las tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno Dos ¡Uh! Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una, dos, tres Lanza el balón, atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón cinco veces Perrito y monito lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una, dos, tres, cuatro Lanza el balón, atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Muy bien, ya casi Perrito y monito lanzan el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien, son cinco Lanza el balón, atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Un, dos, tres, cuatro, cinco Muy alto el balón, vamos a lanzar Intenta atraparlo cuando vuelva a bajar No dejes que el suelo vaya a toquear Uno, dos, tres, cuatro, cinco Laven, laven el auto ya El auto hay que tallar Laven ya mucho lodo hay Lodo hay, lodo hay La cubeta hay que llenar Laven, laven, laven Laven, laven el auto ya No se olviden de tallar De tallar, de tallar Cuando el lodo quiten ya Laven, laven, laven Laven, laven el auto ya Limpio está, hip, hip, hurra Hip, hurra, es genial Pero los hermanitos sucios están Laven, laven, laven Baño, baño A bañar Perrita, dame un baño ya Baño ya, baño ya Todo el lodo hay que tallar En el baño Baño, baño A bañar Hermanita, bañate Talla todo muy bien No olvides salpiciar Date un baño Baño, baño A bañar En el baño salpicar Baño, baño A bañar Tallar y salpicar Todos están limpios ya Limpios ya Limpios ya Divertido fue lavar Y salpicar Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Los cangrejos en la playa Saludan, saludan, saludan Los cangrejos en la playa Saludan a la playa Hay que ir A la playa Hay que ir Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Los serfines de la playa Saltan y nadan Saltan y nadan Saltan y nadan Los serfines de la playa Saltan y nadan A la playa Hay que ir A la playa Hay que ir Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Hay que ir Un castillo de arena Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un castillo de arena Vamos a hacer A la playa Hay que ir Aquí vamos Las ruedas del auto Giran y giran Con gran velocidad Perrito, hermanita Y monito rápido Las ven pasar De camino A la playa Tendrán mucha Diversión Y en el camino Ellos cantarán En el brillante sol Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a la playa Las ruedas del auto Giran sin parar Por el camino Hoy a casa Vámonos El sol ha dejado De brillar La luna Y estrellas Brillan ya Osito Puedes abrazar Es hora de ir A descansar Monito Vete a acostar En tu camita Entra ya Cierra tus ojos Sin espiar Contar bananas Te dormirá Un, dos, tres, cuatro, cinco Conta bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas Bailan sin parar Cinco bananas Flotando están Cuenta mientras Volando un fan Acurrucarse Y a descansar Pronto 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 Dormido Estarás Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas Bailan sin parar Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar Acurrucarse Y a descansar Monito Ya dormido Una fiesta Arcoiris Con colorida Diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos También Una fiesta Arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados También Nuestra fiesta Tiene mucho color Hay muchos globos Aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil De elegir La camisa De perrito Es azul Y sus orejas También lo son ¿Puedes adivinar ¿Cuál es su color favorito? Cierto Es el azul Una fiesta Arcoiris Con colorida Diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos También Una fiesta Arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados También Hermanita Tiene monos Morados Monito También Lo es Pero su color favorito Es el amarillo Como las bananas Una fiesta Arcoiris Con colorida Diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos También Una fiesta Arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados También Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Una fiesta Arcoiris Con colorida Diversión ¿Cuál es tu favorito? Difícil decisión Me encantan los colores Vamos El abc en inglés Aprender el ABC Bonito Canta Tú También Aprender el ABC Bonito Canta Tú También A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Te aprendiste El ABC Vamos juntos Otra vez Te aprendiste El ABC Vamos juntos Otra vez E B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Z W X Y Z Morning Dolo Lograste Te aprendiste El ABC Otra vez Y Vémonos Pero ahora Rápido A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W X Y Z Morning No Lo Lograste Te aprendiste El ABC Morning No Lo Lograste Ahora Las letras Sabes Bien Hermanita Dormir Ya Ya viste Ya viste Que hora Es Tu pijama Y A dormir Ya viste Que hora Es Sacepillar Y Peinar Y peinar Toma Tocito Abrázalo Hermanita Dormir Salió La luna Ve a Dormir Que usamos Para dormir Pijama Favorita Que Sigue En nuestra Lista Cabello Y Dientes Cepillar Toma Cepillo Hazlo Bien Dientes Listos Luego Tu cabello Y A dormir Vámonos Hermanita Dormir Ya viste Que hora Es Tu pijama Y A dormir Ya viste Que hora Es Sacepillar Y Peinar Toma Tocito Abrázalo Hermanita Dormir Salió La luna Ve a Dormir Pijama Cabello Y Dientes Listos Es Hora De Escuchar Cuentos Cuentos Geniales Sin Igual Castillos Y Tierras Mágicas Y Cuando Llegue El Final Di Buenas Noches Es Hora De Dormir Hermanita Dormir Ya viste Que hora Es Tu pijama Y A dormir Ya viste Que hora Es Ya Todo Se Acabó Toma Tocito Abrázalo Y Con Un Besito Así Di Buenas Noches Y A Dormir Nos preparamos Para Salir Hacia Un Picnic Bajo Bajo Sol Pero El Salir ¿Qué Pasó? Es Una Tormenta Todo Se Arruinó No Hermanita Estaremos Bien Dentro También Habrá Diversión Con La Tormenta ¿Qué Se Puede Hacer En la Sal Un Picnic Hagamos Hacer Un Picnic Aunque Lleva Será Genial Vamos A Intentar Hacer Un Picnic Aunque Lleva Picnic En la Sala Pues Seco Están Uno Dos Sandwiches Hay Dos Tres Cuatro Manzanas Son Cinco Seis Zanahorias Ves Siete Ocho Hay fresas En tu Plato Manzanas Rojas Que Picazón Con Zanahorias Para Tu Salud Y Las Bananas Me Gustan También Que Tal Un Color Dos Sandwiches Hacer Un Picnic Aunque Lleva Será Genial Vamos A Intentar Hacer Un Picnic Aunque Lleva Picnic En la Sala Pues Seco Están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Contamos Otra Vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Hacer Un Picnic Aunque Lleva Será Genial Vamos A Intentar Hacer Un Picnic Aunque Lleva Picnic En la Sala Pues Seco Están Hacemos pizza Justo así Con la masa Salsa Que soy Y el pepperoni Si Agrégaselos Bonito Quiere Comer Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pizza Pizza Rica Pizza 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 Preparamos Pizza 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 Rica Pizza Así que Una Vamos A hacer De pepperoni Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Pepperoni Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Pepperoni ¿Dónde está el pepperoni? Lo puedes ver Monito se lo comió No puede ser Monito Monito ¿Qué tienes ahí? Te ensuciaste De pepperoni Pizza Pizza Rica Pizza 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 Preparamos Pizza 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 Rica Pizza Así que Una Vamos A hacer De pepperoni Al cortar La pizza Ven Perrito Es tan Fácil Como Un Dos Tres Cuéntalas Todas Háganlo Bien Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pizza Pizza Riga Pizza 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 Preparemos Pizza 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 Riga Pizza Así que Una Vamos A hacer De pepperoni Pizza Un Rompecabezas Con perrito Y Hermanita ¿Qué forma Tenemos aquí ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un en las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con hermanita y perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Tanto y hermanita salen a pasear Sobre las colinas en su autobahn Contando los autos al avanzar Contando hasta diez Así ellos son Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Cuentan con la canción Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Perrito y hermanita Perrito y hermanita por aquí Por allá En su auto rojo Conduciendo ellos van Contando los autos que pueden ver Con facilidad Contando hasta diez Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuatro 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 ¡Gracias!